Mi nombre es Lucy Barriga Tunay, vengo del departamento de Chocó, pertenezco al municipio de Ismina, mi comunidad se llama Puerto Olave. Esta manualidad yo la aprendí al lado de mi madre desde los 14 años. La verdad lo que más me gusta es que esto nos identifica a nosotros como mujer que somos indígena, aunque hemos pasado por muchas dificultades a la raíz de los desplazamientos y los conflictos que hay en nuestro departamento y nuestras veredas. En estos momentos si la venta se puede dar, obviamente que cada familia o cada persona va a llegar con su... no es mucho, pero al menos van a tener algo para poder comprarle algo a sus hijos, para poder comprarle algo a los niños que están estudiando, a la familia darle, digamos, el diario. En Esportesana en estos momentos me he sentido bien porque nos han tratado bien, pues hemos tenido la oportunidad de estar aquí por ellos y presentar nuestro producto.